El Ayuntamiento de Cartaya desarrolla un curso de operador de carretilla elevadora. Durante tres días, una quincena de desempleados de la localidad recibirán formación para poder ejercitarlo. La alcaldesa, Pepa González Bayo, y el segundo teniente de alcaldesa lo inauguraban este martes 10 de agosto. Aquí venimos a una acción formativa más. Sabéis que nosotros desde el equipo de gobierno apostamos por la formación y sobre todo por la formación demandada. Y en este caso apostamos ante un curso que ha sido demandado por todos vosotros y por más gente que no se encuentra aquí. Ha habido una selección y que seguiremos apostando por aquellos cursos que sean de interés para el municipio, como es el caso del operador de carretilla elevadora. Nosotros somos un municipio eminentemente agrícola, principalmente, es la base de nuestra economía junto con el turismo. Y es verdad que este tipo de formación viene a complementar la mejora de ocupabilidad en el municipio. Ya que, bueno, por la recolección quizás sea más fácil entrar a hacerla, pero ya la profesionalización, que es lo que pretendemos con estos cursos, pues es más complicado. Entonces, desde Desarrollo Local, que me acompaña Israel, que es responsable de Desarrollo Local, vamos a intentar cubrir aquellas necesidades que nos demandéis los ciudadanos y ciudadanas de Cartaya. Y esta, pues, es una de las demandadas. Además, no es una formación que venga avalada por ningún organismo, sino que lo estamos haciendo con un esfuerzo del propio presupuesto municipal y, sobre todo, para cubrir esa necesidad que tenéis los que estáis aquí sentados. Israel Medina, concejal de Desarrollo Local, manifestaba su satisfacción por la gran acogida. Se trata de un curso que ha sido muy demandado. En primer lugar, gracias por la demanda de este curso, que nosotros creemos que es fundamental para nuestra área y, sobre todo, para los empresarios de nuestra zona vinculados al sector agrícola y al sector que tiene grandes almacenes y que necesita de este operario de carretilla elevadora. Decir que sois 15 alumnos, sois todos de Cartaya, todos sois desempleados, si no me equivoco. Y, en fin, este curso lo da INAFE, que es una empresa que se dedica y lleva más de 15 años dando cursos de formación. Y nosotros, pues, queremos apostar por la empleabilidad de los ciudadanos de este municipio y lo realizamos, tal y como ha dicho Pepa, con fondos propios. Queremos apostar por este tipo de cursos, que ya son tres los que hacemos. Uno era específico de almacenes en el cual se incluía carretilla. El año pasado dimos otro de carretilla elevadora. Y volvemos a insistir en este tipo de cursos porque hay bastante demanda, no solamente por vosotros, los ciudadanos, que lo queréis cursar, sino también por las empresas que nos demandan que sigamos invirtiendo en este tipo de cursos de formación. Vamos a seguir trabajando de la mano de todas las empresas para acertar en ese tipo de cursos que nosotros creemos y que ellos creen que les puede funcionar. Lamentablemente estamos pasando una situación excepcional con la COVID y en cuanto podamos salir de esta situación en la cual los cursos se puedan dar con mayor normalidad, seguiremos invirtiendo incluso con fondos propios, buscando recursos fuera donde nos podríamos adquirir, para volver a dar cursos de formación y que estas cuatro aulas que tenemos aquí, que es un privilegio tenerlas, pues, esté llena de los alumnos. Por lo tanto, agradecer la insistencia en que volvamos a iniciar este curso de carretilla y nada, esperemos que sea fructífera y que tengáis un fin, que sea el empleo en cualquier empresa, tanto local como de la zona. Cerraba el acto Juana Moriñas, técnica superior en prevención de riegos laborales. Se trata de un curso gratuito y con un aforo reducido. Hola, soy Juana Moriñas, voy a ser vuestra formadora, soy, entre otras cosas, técnico superior en prevención de riegos laborales y, bueno, deciros que, como ya bien ha dicho Pepa, Cartaya es una población eminentemente agrícola y, entonces, la demanda de este tipo de formación, de lo que es carretilla, tanto en el tema agrícola como en el tema comercial, como pueden ser los grandes almacenes, como bien ha explicado Israel, es fundamental que tengáis este curso, este carnet, por así decirlo, independientemente que después, cuando os incorporeis a cualquier actividad, sea la empresa también la que os contrate la responsable de volver incluso a formaros en este campo. Sí quiero deciros que tenéis una oportunidad, que no cualquiera la tiene, que es un curso gratuito, que por eso, como bien ha dicho ella, con fondos propios de lo que es el ayuntamiento, quiero que lo aprovechéis al máximo, ¿vale? Entonces, bueno, que vais a aprender mucho, lógicamente un curso cortito, pero es muy interesante, muy interesante, principalmente vamos a ver lo que son los riesgos de lo que es un carretillero y aprenderemos, por supuesto, también las medidas de seguridad y el último día será en el que nos centraremos en el manejo, en lo que es la práctica de la carretilla elevadora, ¿vale? Así que espero que lo saquemos adelante, ellos siempre han puesto todo de su parte y ha ido siempre muy bien, la verdad, la formación en este tipo de cursos y yo espero también aprender mucho de vosotros, ¿vale? Así es que muchas gracias por estar aquí y que aprovechéis al máximo esta oportunidad que os da el ayuntamiento de vuestro pueblo, ¿vale? Según la formadora, es fundamental para las personas que se dedican al sector agrario, comercial o grandes almacenes. Gracias por ver el video, ¿vale? Gracias por ver el video.